Bueno, acá estamos visitando los muchachos de Marvina Siempre, unos amigos que siempre colaboran con el programa. Me llevo a la mejor picha marvinera, están cumpliendo unos 10 años y podemos encontrar en el barrio de Floresta, en la calle Joaquín B. González, 974, y también por las redes sociales en Instagram como Marvina.siempre y en Facebook como Marvina Siempre. Así que como siempre te digo, gracias a ti. Gracias Marvín, gracias, saludos a la audiencia. Vengan todos, Marvina Siempre, de la mejor ropa marvinera. Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Marvina y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al capitán de corbeta, aviador, retirado, veterano de guerra de Marvina, Julio Barraza. ¿Cómo estás Julio? Buenas noches Matías, muchísimas gracias por tenerme en tu programa. Estoy muy bien, muy contento, muy agradecido de que me hayas invitado. Y bueno, felicitaciones por tu programa y espero que pueda ser interesante la charla que tengamos para vos y para todos los que te siguen en YouTube. Buenísimo, te agradezco por tus palabras, por tu tiempo. Así que bueno, como siempre voy arrancando las charlas. Me gustaría preguntarte, ¿en dónde naciste? Y esta vocación de entrar en la Armada y de ser aviador, ¿cómo te surgió? Perfecto, una pregunta que no muchas veces me la hacen. Yo nací en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, soy cordobés. Y paradójicamente, teniendo la escuela de aviación militar ahí mismo, en Córdoba, opté por la aviación naval, por la Armada. Y todo surgió un buen día cuando estaba en el colegio, en el colegio secundario, en la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, en Córdoba. Se ve que la Armada Argentina hizo una campaña de marketing en todos los colegios y pusieron un póster, me acuerdo, muy llamativo, muy lindo, del portaaviones independencia con los avioncitos y demás. Así que yo dije, a mí me gustaría ser uno de esos pilotos. Y así fue que, bueno, un buen día entré a la Escuela Naval, después me recibí en el año 1970. Hicimos el viaje en la Fragata Libertad y al regreso me recibí de Guardia Marina. Luego, ya en el año 71, sin tener ningún pase a la flota como era lo normal, entré directamente con mis compañeros en la Escuela de Aviación Naval en Punta Indio. El curso de aviador naval es un curso de un año, prácticamente, y ya en el año 72 nos recibimos de aviadores, aviadores navales, y fuimos destinados a las distintas escuadrillas. Por alguna razón, a mí ya de chiquito, me encaminaron en la aviación de caza y ataque. Así que empecé en lo que en aquel entonces era la segunda escuadrilla de ataque, no de caza y ataque, simplemente de ataque, con aviones T-28, los mismos que habíamos usado para la Escuela de Aviación, pero nada más que estos aviones estaban, digamos, adaptados para operar en el portaaviones 25 de mayo, en la flota, con la flota, y tenían su base en la base de aeronaval Comandante Espora, cerca de Bahía Blanca. Así que estuve ahí un par de años, luego tuve la suerte de ser dado de pase a la escuadrilla, a la primera escuadrilla de ataque, que en su momento tenía los aviones Maki MB-326, y ahí estuve de pase tres años. El primer reactor, digamos, un reactor de entrenamiento y de ataque, dando los primeros pasos como ya piloto de combate, de ataque. Me imagino que pasar del T-28, que es motor a pistón, al Maki es un salto importante, ¿no? Sin duda, es un paso muy importante, porque, digamos, la aerodinámica del avión, la respuesta de la turbina con respecto a la respuesta del motor a hélice, el motor a pistón, es otra cosa, la maniobrabilidad, en fin, un montón de parámetros y de cosas que te dan una nueva visión de la aviación, ¿no es cierto? Y te decía que ya, por suerte, en el año 1976, tuve la suerte de ser dado de pase a la tercera escuadrilla de caza y ataque, con los A4Q, y me mandaron a hacer el curso de piloto a Estados Unidos, a un pueblito en Texas, que se llamaba, que se llama Kingsville, donde hay una base, una base aeronaval de la Marina de Estados Unidos, que prepara y adiestra a sus pilotos, digamos, en el adiestramiento básico y avanzado también, pero nosotros íbamos nada más que a recibir el adiestramiento básico, incluso también algunos enganches y calificación en el portaaviones USS Lexington, que operaba en el Golfo de México. Así que tuve la suerte esa, y después prácticamente de ocho meses en comisión en Estados Unidos, regresé con otros dos compañeros míos, que fueron en ese momento, el Teniente Petinari, ya fallecido, desafortunadamente, y el Teniente Julio Poch, el Teniente de Navío, Teniente Fragata, creo, en ese momento, Julio Poch, que después, bueno, se retiró después del 78, o creo, incluso antes del 78, no estoy seguro, y regresamos a la tercera escuadrilla ya como pilotos formados, porque te recuerdo que nosotros no teníamos el A4, digamos, con doble comando, o sea, en el que pudiera ir un instructor sentado atrás, ¿no es cierto?, dándote instrucción, y entonces era cuestión de, o bien, tener un simulador de vuelo, cosa que no teníamos, o hacer lo que se hizo en su momento, la Marina mandaba a sus pilotos, a sus nuevos pilotos, a recibir el entrenamiento, la capacitación, en Estados Unidos. Bueno, eso después se cortó, en fin, pero creo que fui la última promoción de pilotos que fue a Estados Unidos, y terminó ahí el curso de A4 en Estados Unidos, con los TA-4J, me acuerdo, en el escuadrón BT-22, me tocó a mí. Sé que el capitán Kurilovic, con el que siempre volé, luego en la segunda escuadrilla de la naval de caza y ataque, estuvo destinado en el BT-21, que era un escuadrón gemelo que estaban uno al lado del otro, pero en distintos hangares. Así que bueno, hasta que llegó el momento, en el año 1979, en que se organiza la Armada, ya encamina seriamente el tema de la, prácticamente ya tenía decidida la compra de los superetandar para reemplazar a los A4, porque estaban llegando a su vida útil, digamos, máxima, y opta y decide prácticamente por, digamos, no tenía otra alternativa, porque Estados Unidos nos había embargado la venta de armas, la venta de repuestos y todo lo demás, así que se concentraron en Europa, y en Europa teníamos la posibilidad de comprar el superetandar. Y así lo decidió la Armada, entonces ya se organizó un grupo de 10 pilotos, para ir a recibir, digamos, no a recibir, sino más bien a recibir, si bien digo, el entrenamiento, la capacitación en el superetandar, con los franceses directamente a Francia. Y ahí también tuve la suerte de ser elegido, seleccionado, con el que en su momento iba a ser el comandante, y hace lamentablemente un par de semanas nos ha dejado, el capitán Colombo, muy querido comandante nuestro, con otros nueve pilotos, el capitán Beda Carras, segundo comandante, el capitán Agote Garay, el capitán Kurilovic, el teniente Francisco en su momento, teniente Colabino, venía yo luego Barrasa, y después venían Rodríguez Mariani, Mayora y Machetanz, éramos los 10. Además de una dotación de prácticamente 70 u 80 mecánicos, que también fueron con nosotros a Francia, y aparte de, digamos, la parte técnica, un par de ingenieros electrónicos, y si no me equivoco, aeronáutico también, que iban a ser otros cursos, digamos, complementarios a todo el paquete de superetandar que nos estaban vendiendo los franceses. Una delegación muy grande. Sí, sí, indudablemente, un grupo de gente muy grande que alteró la paz, digamos, del pueblito pequeñito de Landivisio y los alrededores, de otros pueblitos que no me acuerdo ya los nombres, en donde llegamos todo este grupo de argentinos ruidosos y, digamos, charlatanes y qué sé yo, donde ellos, ahí en la Bretaña francesa, son muy callados, en fin, alborotar un poco la tranquilidad de la campiña francesa, pero muy bien recibidos en todos lados y contentos de tenernos y nos integramos, creo, bastante bien con los franceses al cabo prácticamente de un año que estuvimos allá, ya nos sentíamos, digamos, a la par, ¿no? Primero hubo que superar la parte idiomática porque en Francia, a pesar de ser un país de la Nato, en donde el idioma oficial, digamos, es el inglés, porque me acuerdo que llegaban, llegaban aviones de, por decirte, de Bélgica o de Holanda y yo escuchaba por la torre que le hablaban al tipo de la torre en inglés y el tipo de la torre en inglés sabía hablar perfectamente en inglés, pero nosotros teníamos que hablar en francés, entonces hubo un periodo de aprendizaje de toda esa terminología, esa jerga aeronáutica francesa, hacer también el simulador de vuelo que ellos tenían su simulador para el súper y bueno, y luego ya todo se programó muy bien porque iban llegando los aviones que Marcel Dassault iba sacando de su línea de vuelo, línea de producción, perdón, y entregándolos en manos del que entonces era capitán este Laveso, Julio Laveso, ya fallecido también, desafortunadamente, y él los volaba desde el sur de Francia donde está la fábrica, Toulouse creo, no estoy seguro, hacia Landivisio, al norte, y bueno, entonces así fue como poquito a poco fueron llegando el 201, el 202, el 203, el 204 y el 205, los cinco aviones que teníamos previsto que nos entregaran en Francia y que voláramos, o sea, nosotros los argentinos volábamos en los superetandar argentinos, no era como cuando estuve en Estados Unidos que nosotros volábamos en aviones americanos, acá no, los franceses volaban, suponte, si un instructor iba al lado nuestro en su superetandar francés y nosotros al lado en el superetandar argentino, y de hecho creo que hay por ahí una foto, si no me equivoco, bien conocida, en donde estamos en formación, cinco aviones superetandar argentino y adelante va como líder o guía un francés. Esto fue en el año 1981, aunque no lo creas, porque enseguida me viene 1982, ¿no es cierto? Abril del 82, con nuestro desembarco en la reconquista de Malvinas, pero así fue que nosotros totalmente, digamos, ignorando lo que ocurría al más alto nivel en la Armada, ¿no es cierto? Si es que ya en ese momento había alguna previsión de que fuéramos a ser utilizados en, digamos, en combate, no lo sabíamos, así que nosotros seguimos totalmente, digamos, en forma normal todo nuestro adiestramiento, fueron nada más que unas 50 horas de vuelo la que teníamos asignado cada piloto y un entrenamiento básico, te diría, o sea, la parte, digamos, instrumental, hacíamos entrados instrumentales, un poquito de acrobacia, un poquito de combate aéreo, no se hizo absolutamente nada de armas, porque el superetandar, no es cierto, es un avión que fundamentalmente gira alrededor, digamos, del misil Exocet, es el AM-39 fabricado por Aeroespacial, ¿no es cierto?, que es un misil aire-mar, o sea, destinado a ser lanzado desde el aire por un avión o un helicóptero, un avión de ala fija o un helicóptero, contra un buque de superficie, pero también se lo puede configurar con bombas, se lo puede configurar en misiones aire-aire, con misiles aire-aire, el MATRA-550, y, en fin, tiene distintas posibilidades, lo que sí sucede, a ver, me quedé pensando, creo que es el MAGIC-550, cometí un error, las bombas son MATRA, si mal no recuerdo, pero bueno, ya por ahí me falla, como comprenderás la memoria, te decía que cuando se configura el super, digamos, en la configuración aire-mar con el super-etandar, es excluyente, o sea, hay que sacarle todas las otras cajas negras electrónicas, que apoyan las otras configuraciones, porque en ese lugar van las que corresponden solamente para el misil, porque el misil es un misil muy, y era, no sé, en este momento, supongo que estará actualizado, y demás, pero en ese momento era, como decimos acá en inglés, state of the art, o sea, era el top del top del top, la tecnología tope, es decir, el misil, para que tengas una idea, aparte de recibir datos, ¿no es cierto?, del radar, de la computadora que tenía el avión, de la central de tiro que también tenía el avión, de todo este sistema integrado, el misil tiene un sistema autónomo, o sea, tiene su propia computadora, perdón, su propio radarcito que enciende estando prácticamente a 6, 7 kilómetros del blanco para confirmar que lo que le han dado esté correcto, si está un poquito desviado, corrige, corrige sus aletas aerodinámicas para corregir ese pequeño desvío, ¿no es cierto?, e ir directamente al centro neurálgico electrónico, porque él tiene su, digamos, su imagen electrónica y él calcula el centro y ahí se va directamente, tal es así que los dos misiles nuestros en la misión del 25 de mayo entraron por el mismo orificio, entraron por el mismo orificio, es decir, si entró primero el de Toro, el de Kurilovec o el mío, el que venía atrás entró por el mismo agujero, así que el misil era, en su momento, era una maravilla, es decir, no había, creo yo, no equivocarme, en América Latina ningún país que tuviera, excepto Estados Unidos, obviamente, esa tecnología, ¿no es cierto? Yo tengo entendido, por ahí me equivoco, que el Super Etendard para ese entonces hasta también era nuevo para la Asociación Naval Francesa. Exacto, exactamente, este, muy cierto lo que decís, si bien el Super Etendard, tengo entendido, este, fue puesto en servicio unos años antes, ponele dos, tres años antes, del 80, 81, este, los franceses no, 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 no estaban muy al tanto, sobre todo en el aspecto armas, al punto tal que cuando la gente nuestra de armamento pidió, pedimos a los franceses si podíamos hacer una prueba de colgar el misil y ver cómo era la maniobra, los franceses se vinieron a ver cómo lo hacíamos nosotros, porque ellos no lo habían hecho, no lo habían practicado, entonces, ahí, este, se hizo algo conjunto en que ellos también estaban dando sus primeros pasos, este, ni que hablar después que el misil ya, digamos, quedó comprobado en combate, la, la, la precisión la exactitud y la, la confiabilidad que daba porque ya los franceses dijeron, bueno, tenemos oro en las manos. Siempre digo que tenía el sello probado en combate. Exacto, exactamente, probado en combate, el sello probado en combate. Y así se habrá revalorizado el valor del... Sin duda, sin duda que estas cosas, vos sabés, los precios inmediatamente acusan, reflejan esa, esa realidad, ¿no es cierto? Este, bueno, así fue que pasamos ese año prácticamente en Francia, este, algunos pilotos como Kurilovic y Mayora se quedaron más tiempo para hacer la parte de señaleros porque el objetivo nuestro, no te olvides, era llevar el superetandar a Argentina y operarlo con el portaaviones 25 de mayo, o sea, desde el portaaviones operar con el superetandar. Se habían hecho todos los cálculos, indudablemente, no fue una cosa de tirarse a la pileta y después descubrir que no. Se necesitaban ciertas modificaciones, sobre todo de catapulta, de darle mayor empuje, mayor capacidad, pero, y no sé también si a los cables de frenado, es decir, cuando uno engancha, ¿no es cierto?, también, porque obviamente es más pesado que el A4, pero, este, la idea era esa, así que, no, nosotros llegamos de vuelta ya con los, este, el primer embarco, digamos, se hizo con los cinco aviones, con parte de los repuestos, la gran parte de los repuestos iban a llegar en un, en la segunda entrega que estaba prevista para, creo que abril el mismo año en el 82, en que comenzó, o mayo, en que comenzó el conflicto, este, obviamente eso se retrasó hasta noviembre o diciembre incluso del 82 y, este, nosotros de repente nos vimos, este, con solamente cinco aviones y con prácticamente muy pocos repuestos, entonces, llegado el 2 de abril en que ya tomamos conciencia de que, bueno, estábamos en medio de un conflicto, estábamos con un, con este, un sistema de armas nuevo, apenas, este, conocido, digamos, apenas por arribita nomás, con muy poquitas horas de vuelo, este, con, digamos, prácticamente total desconocimiento del sistema de armas en cuanto al misil Exocet que era lo más importante para poner en servicio, este, se da la orden de la superioridad de poner en servicio el sistema Exocet y así nos lo retransmite el Capitán Curi, el Capitán, perdón, Colombo, este, y bueno, la gente de armamento se pone en manos a la obra día y noche, las 24 horas, non-stop, este, en el Hangar 6, este, con las famosas valijitas, este, donde se conectaban cables a distintos, este, enchufes del avión a distintas cajas de prueba, era todo prueba y error esto, era todo prueba y error y tratar de obtener continuidad, digamos, o sea, era un sistema de secuencia, no es cierto, se pasaba de la etapa 1 a la etapa 2, cuando pasabas la etapa 1, te autorizaban a pasar a la etapa 2, si estabas listo y aprobabas la etapa 2, podías pasar a la etapa 3, era secuencial, pero, sucedía que a veces había parámetros que obviamente no se conocían, y bueno, y ahí empezaba un poco, este, a ver, vamos a tratar de ver cómo hacemos y empezaban a jugar con distintos parámetros y tratar de meter valores para ver si la pegaban o no, en fin, este, finalmente se logró, se logró, este, y fue, digamos, fue totalmente esfuerzo y logro nuestro, de la escuadrilla, del personal de la escuadrilla que estaba encargado precisamente de esa tarea, así que, a todo esto, la Marcel Dossot, ¿no mandó ningún técnico ingeniero cuando vinieron los cinco aviones? Sí, habían venido unos técnicos que eran, pero, digamos, suponte, por ejemplo, el radar agave del super etandar lo fabrica una fábrica que se llama Thomson en Francia, no es un nombre muy francés, pero bueno, la Thomson fabrica el radar, entonces llegó un flaco representando a la Thomson, llegó uno Snegma del ATAR K50 que era la turbina del motor, el motor nuestro del super etandar en representación del fabricante Snegma de la turbina, llegaba otro suponte, ya no me acuerdo, pero eran, digamos, accesorios o diferentes, no eran, digamos, de aero espacial, propios, acordate que la fábrica que fabricaba el Exocet era, se llama aero espacial, no, ese técnico y esa gente iba a llegar después, prácticamente creo que llegaba en abril o mayo, en plena guerra, obviamente todo eso se canceló, se anuló y se pospuso para más adelante, pero por eso te digo que tuvimos que arremangarnos y bueno, Aramos dijo el mosquito, no es cierto, pero la gente de armamento se arremangó, se puso las pilas y bueno, salió, salieron airosos y lograron lo que nosotros llamábamos el top de tiro, es decir, la secuencia completa hasta el final que se te prende la luz verde y te dice ok, estás listo, el sistema está dialogando, no es cierto, el misil dialoga con las cajas, con la central inercial, con el radar, con todo y el piloto puede de arriba digamos a su vez también comandar y hacer llegar las órdenes al misil. Así que bueno, entrados ya en el conflicto, ¿no es cierto? Porque bueno, ya pasó Francia, volvimos y demás y ya adentrados en el conflicto después del 2 de abril nuestra escuadrilla se desplaza, se despliega a Río Grande, a la isla grande de Tierra del Fuego a la base Hermes Quijada, la base aeronaval que está ahí en el norte de la isla con cuatro aviones porque habíamos canibalizado uno, el 201 y habíamos sacado la mayor cantidad de cosas posibles por los pocos repuestos. Exactamente, para utilizarlas como repuestos. Entonces, nos desplazamos con esos cuatro aviones, con el 202, el 203, el 204 y el 205 a Río Grande el 19 de abril si no me equivoco y bueno y comenzamos ni bien llegamos ahí los aviones Hercules, no, Electra trajeron también el resto del material logístico, todo lo poco que teníamos, en fin, la gente, los mecánicos, la gente de armamento, en fin, toda la logística que podíamos haber armado hasta ese momento se trasladó a Río Grande y comenzamos a operar, a continuar con ya con nuestro adiestramiento específico en la táctica de ataque contra buques de superficie con el misil Exocet. Obviamente no colocábamos el misil porque el misil siendo un elemento técnicamente de altísima tecnología estaba normalmente en un contenedor a presión con nitrógeno. Entonces, si vos lo querías utilizar para, digamos, para ver cómo se sentía, en fin, para volar con un misil de verdad, tenías que sacarlo del contenedor, se perdía todo ese nitrógeno, es decir, era toda una maniobra muy compleja y, digamos, y costosa también desde el punto de vista no solo económico sino también costosa en tiempo, en esfuerzo y todo lo demás. De manera que volábamos con dos tanques de combustible externos que más o menos simulaban la configuración desde el punto de vista aerodinámico llevando el misil Exocet porque el misil Exocet va en la estación derecha, debajo del ala derecha, ahí va el misil, ¿no es cierto? ¿Cuánto pesa aproximadamente? Unos 600 kilos más o menos. Ah, es pesadito, es pesado, al punto tal que cuando cuando vos disparás el misil, ¿no es cierto? Mejor dicho, el piloto se queda como un tonto ahí porque el piloto aprieta el botón y el misil no sale inmediatamente, el misil sale cuando tiene que, cuando la computadora le dice que tiene que salir. Entonces, de repente, pasan como dos, tres segundos que vas a estar con el botón apretado y primero un sonidazo fuerte que son unos cartuchos que lo empujan para abajo, entonces cae cuatro o cinco metros para abajo, enciende su propio motor y entonces simultáneamente iba esto, hablando del peso recién, vos sentís que inmediatamente el otra ala, la ala izquierda, por el peso que lleva se hunde inmediatamente entonces vos con el bastón compensás aerodinámicamente, no es que se descontrole el avión ni mucho menos, pero se sienten esos 600 kilos que perdés instantáneamente se sienten en un desbalanceo instantáneo, no es cierto, y controlable y bueno, vos ya después ves la puntita con el rabo del ojo, el rabillo del ojo, ves que la puntita del misil le va ganando al super, ¿por qué? porque el misil es prácticamente va a 0.98, prácticamente a Mach 1 que es la velocidad del sonido, entonces le va ganando, vos vas un poquito menos, cerca de los 600 nudos prácticamente a nivel de mar es un poquito menos de la velocidad del sonido y te va ganando entonces ya lo ves, pero claro, la táctica nuestra es romper, decimos, o sea, girar bruscamente, inmediatamente, porque vos estás en dirección hacia el enemigo, entonces vos lo que querés hacer es invertir tu rumbo y alejarte del enemigo, entonces lo ves un segundito, te aseguras que sí, va bien y rompes y te vas, ¿no es cierto?, al rumbo opuesto, al rumbo inverso al que venías, pero creo que me estoy adelantando un poquito, bueno, seguimos, como te dije, en Río Grande con este adiestramiento y la forma en que nos organizamos fue por parejas, secciones, es decir, una sección, son dos aviones, por parejas que ya veníamos haciéndolo, además, en espora, o sea, ya veníamos volando con el mismo compañero, digamos, desde antes y no solo, digamos, en esa ocasión, sino, por ejemplo, recuerdo que con el capitán Kurilovic, ya para el año 78, cuando tuvimos ese conflicto, cuasi conflicto con Chile, ya habíamos formado pareja en A4Q, o sea, volábamos juntos, nos conocíamos un montón, o sea, una seña y ya sabíamos qué querías, si íbamos a regresar, seguíamos adelante, si subíamos, bajábamos, o cambiábamos de canal, o si había que ir a reabastecerse, lo que sea, entonces, ¿tú para ese entonces qué grado tenías? Yo era teniente de navío, ¿y qué edad? En ese entonces, teniente de navío, yo tenía 32 años, ¿ya tenías familia? Tenía familia, tenía a mi mujer, también cordobesa, y a mis tres hijos, que habían quedado en Bahía Blanca, y habíamos salido, y bueno, las instrucciones que teníamos era que, bueno, no podíamos nosotros estar comunicándonos, porque obviamente después viene a colación el otro tema, que los ingleses, después del hundimiento del Sheffield, no sé si alguna vez te comentaron el tema de la operación Micado, la operación Micado fue una operación que a raíz de la enorme pérdida, no solamente en términos humanos y en términos del valor de la fragata 42 que le hundimos el Sheffield, ¿no es cierto? sino el shock psicológico que le produjo a la fuerza británica y no solo a la fuerza británica sino en Londres también, al gabinete de guerra con la Marga de Tachi a la cabeza, hizo que se planificara en sus etapas preliminares, digamos, el brigadier de la Villiers, con ese apellido francés, pero inglés el tipo, de la Villiers, planificara la operación Micado, ¿en qué consistiría la operación Micado? La operación Micado iba a emular de alguna manera la operación en Tebe, no sé si te acordás de una operación magistral que se mandaron los israelíes en África con aviones C-130 Hércules y una serie de comandos que llegaron ahí al aeropuerto, aterrizaron, pudieron aterrizar, tomaron, secuestraron a toda la gente que estaba secuestrada por estos tipos, mataron a todos los tipos estos y bueno, se llevaron a todos los tipos que habían sido secuestrados. Una operación exitosa. Bueno, emulando, como te digo, esa operación en Tebe, se quería hacer algo similar en Río Grande. Se iban a preparar más o menos 70 hombres del escuadrón B del SAS que son los comandos especiales, una fuerza especial que tiene Inglaterra, el Reino Unido, en dos Hércules también, con motocicletas tipo motocross pintadas de color rosa, pantera rosa, de A2, iban a ir en cada motocicleta, los aviones iban a aterrizar en la pista de Río Grande tipo medianoche o una de la mañana, dirigirse de inmediato hacia donde estaban los aviones. Los aviones normalmente nosotros de noche los dispersábamos lo más que se podía porque había mucho fango, mucho barro, no había caminos que pudieran soportar el súper por todos lados, así que tratábamos de ofrecer digamos dispersar el blanco para obviamente si caía una bomba o lo que fuera un morterazo reducir la pérdida digamos al máximo, ¿no es cierto? Pero las instrucciones eran esas como te digo, iban a destruir los aviones a tratar de destruir los misiles que no sé cómo tendrían inteligencia de dónde se guardaban y a matar a todos los pilotos en la cuadra donde nosotros estábamos alojados o sea que era a morir ¿qué pasa? Si ellos tenían dos alternativas si los aviones eran contraatacados y no podían despegar los Hércules los tipos con las motos iban a tratar de llegar a la frontera con Chile porque la frontera acordate estábamos a 50 o 60 kilómetros de la frontera con Chile que la mitad de la isla es del otro lado desde Chile así que hubo una operación previa que se llamó Plan DAF que el día en la noche del 17 al 18 de mayo salió del portaaviones Hermes un helicóptero SH-3 Sea King prácticamente desguasado con lo mínimo lo más liviano posible lo cargaron con todo el combustible posible fue una tripulación de tres y fueron nueve SAS comandos SAS ¿no es cierto? lo que pasó fue que tuvieron mala suerte porque llegando ya a las costas argentinas comenzó a bajar la niebla comenzó a haber niebla esa noche y los tipos parece que se desorientaron un poco pasaron muy cerca de una torre de perforación que había en la bahía ahí frente a Río Grande que nosotros muchas veces la usábamos como objetivo en nuestro adiestramiento ya con los super después del 19 de abril este entonces dijeron acá estamos perdidos ¿qué hacemos? discusión entre la tripulación del Siquín y el jefe de los comandos que no me acuerdo en este momento cómo se llamaba el teniente este y no se ponen de acuerdo el tipo les dice llévenos ya como sea pero aterrice en Chile entonces como te decía no se ponían de acuerdo digamos los pilotos la tripulación con los comandos SAS finalmente deciden continuar a a Chile y en el aterrizaje como tenían visores colocados visores nocturnos justo se enciende la luz de bajo nivel de combustible la luz roja y enseguece al piloto que estaba amando del helicóptero y hace un aterrizaje muy brusco contra el contra el suelo dañando un poco el helicóptero pero bueno el propósito era precisamente ese dañar el helicóptero este y luego los los digamos los comandos se iban a ir caminando hacia la Argentina para ubicarse en un puesto de observación y recolectar inteligencia en cuanto al movimiento de aeronaves a los sentinelas y veían qué tipo de digamos de protección existía para la base etcétera pues no tenían inteligencia así que y la tripulación por otro lado se iba a dirigir directamente hacia Punta Arenas donde bueno luego ellos este se entregarían a las autoridades y los pondrían en contacto con personal de la embajada británica pero finalmente lo que lo que hicieron fue este que todos digamos como no pudieron destrozar el helicóptero como 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 deseaban a pesar de que este intentaron hacerlo varias veces le prendieron fuego y ya eso digamos se hizo muy evidente y no pudieron ocultarlo más así que al tiempo no más a los uno o dos días este ya estaban en manos de autoridades chilenas y luego fueron transportados a Santiago y luego evacuados a Londres por el lado nuestro esa noche yo me acuerdo personalmente de la noche del 17 el 18 de abril este que en un momento dado se cortaron las luces de la base era de noche no era tan tarde habrán sido las 9 de la noche una cosa así se cortaron las luces y se escuchó el tableteo de ametralladoras en el fondo o sea y como que alguien estaba disparando entonces hacíamos bromas de que un sentinela había visto habría visto un caballo o algo y se asustó qué sé yo pero jamás se nos cruzó por la cabeza de que realmente detrás de todo esto podía haber estado esta operación que de hecho digamos la primera parte la parte PlanDAF este operativo de reconocimiento digamos ya había sido lanzado pero lo que pasó fue que el destructor Piedrabuena que se encontraba en la zona norte detectó al helicóptero en acercamiento hacia la costa argentina y dio el alerta al Bouchard que era el otro destructor que estaba también cerca y a la base aeronave al Río Grande alertándolo de que había visto digamos un eco que no era no era propio no era argentino no era nuestro así que algo sucedió esa noche que evidentemente puso en alerta todo el sistema porque la base estaba muy bien protegida la base estaba protegida por un batallón de infantería de marina completo de manera que no les iba a resultar fácil a los ingleses llevar a cabo la operación Micado si hubieran seguido aparte ellos mismos tenían dentro de sí una una queja muy grande un sargento que era el tipo de mayor autoridad en la isla Ascensión cuando ya estaban listos para embarcar unos días antes en los en los cércules que iban a llevar a cabo la operación se negó a continuar y dijo no esto es una locura esto es un suicidio esto va a salir muy mal así que perdido el factor sorpresa porque ya con lo del helicóptero incendiado que bueno salió en todas las noticias no sé si te acordás a pocos metros de la frontera argentina ahí en Tierra del Fuego perdido el elemento sorpresa y habiendo ya descontento interno por parte de los miembros de las SAS el brigadier de la Villier dijo no va más y se canceló la operación Mikado y bueno nosotros continuamos con nuestros vuelos de adiestramiento hasta que llegó el primero de mayo que fue el día en que los aviones Vulcan atacan la atacan Puerto Argentino el aeropuerto de Puerto Argentino en la madrugada a las 4 de la mañana queriendo como objetivo inutilizar la pista para que la pista no la pudiéramos operar los aviones los aviones que operaban desde ahí te hago un paréntesis en un día hacia fines de abril que también estábamos barajando estábamos digo y vuelvo a decir Aramos dijo el mosquito en fin sería el capitán Colombo con sus superiores evaluando la posibilidad de que operáramos nosotros los super desde Malvinas fuimos todos en un Electra toda la escuadrilla es decir todos los pilotos perdón a Malvinas a Puerto Argentino a hacer un reconocimiento visual de la pista y bueno estuvimos unas horas ahí y evidentemente la pista no estaba en condiciones para que nosotros pudiéramos operar con seguridad o sea manteniendo no cierto un nivel mínimo de seguridad aceptable si no había cables de frenado había unas planchas de acero que se les habían anexado así para extenderla un poquito pero no era lo suficientemente segura como para operar digamos con toda confianza como lo era desde Río Grande así que regresamos al continente esa posibilidad quedó descartada y ya continuamos operando directamente desde Río Grande como te digo llegó el primero de mayo este y bueno se produce el hundimiento lamentablemente del crucero general Belgrano el 2 de mayo con la pérdida de más de 300 hombres de su tripulación por suerte al día siguiente encontraron las balsas con todos los sobrevivientes y ya se organizó el operativo de rescate y el día 4 de mayo viene una operación que marcó un hito en la historia del combate aeronaval de la guerra aeronaval y que es la pareja que ya le tocaba volar en ese caso era el segundo o sea ya Colombo había intentado un vuelo el día primero de mayo o el día 2 de mayo no estoy seguro con Machetanz tuvieron un problema de combustible que no pudieron continuar por una pérdida de combustible en el avión del capitán Colombo tuvieron que regresar porque no les daba si continuaban no les daba luego para regresar a la base así que pasó luego entonces a manos de capitán Meda Carras y teniente mayor la ejecución de la próxima misión y así fue que el día 4 de mayo el avión Neptune que realizaba exploración todavía ya en sus últimas porque estaba realmente atado con alambre en el sentido literal de la palabra pobres en los últimos con los últimos recursos salió a realizar la exploración del lado sur de Malvinas y se encuentra con un eco que tenía todas las características de ser un piquete es decir un buque destacado un buque adelantado que servía como alerta ¿no es cierto? a la flota y con características de ser una fragata tipo 42 como las que teníamos nosotros el destructor Santísima Trinidad y Hércules y Hércules así es que despegan Bea Carras y Mayora en los super con un nexo set cada uno y comienzan a hacer a recibir instrucciones sobre vectores por parte del avión Neptune llegado al punto de lanzamiento se produce el lanzamiento de los dos misiles con mala meteorología con muy mala meteorología y regresan todos sanos y salvos a la base bueno esa misma noche nos enteramos a través de la radio yo tenía un autónomo platino me acuerdo de cinco bandas que le llamamos la ganadora porque siempre transmitía noticias de que íbamos ganando y me decían sobre todo los de fuerza aérea que estaban compartiendo con nosotros los de Daguer que dice la ganadora como vamos bueno escuchamos por BBC esa noche que efectivamente no era ninguna mentira pero habían hundido al destructor Sheffield de los ingleses lo cual como te decía al principio de mi charla fue un impacto tremendo para ellos sobre todo desde el punto de vista psicológico así que eso cambió toda la dinámica de la guerra me imagino la alegría ahí en la base el festejo la alegría constatar que el sistema funcionaba y que además se había realizado una operación impecable desde el punto de vista doctrinario tal como lo establecían los manuales ¿no es cierto? con el explorador guiando a los aviones de ataque indicándole vectores indicándole si hay amenazas este meteorología todo perfecto es decir salió como decimos este como como si hubiese sido digamos escrito por el que escribe la doctrina ¿y el exocet a qué instancia se puede lanzar del blanco? bueno el exocet tiene un rango digamos de lanzamiento que va de entre las 30 millas a las 22 23 millas más o menos o sea que nosotros habíamos decidido el lanzamiento a las 25 millas este y eso es lo que se llevó a cabo digamos la pareja de Beda Carrasi y Mayora lo lanzaron a 25 millas y luego la de Kurilovic y yo lanzé también lanzamos los dos a 25 millas así que este este es un misil que uno es fire and forget o sea se tira y uno se olvida porque es totalmente autónomo y bueno los días digamos continuaron no muy favorables desde el punto de vista de la meteorología y desde el punto de vista de la inteligencia porque acordate que nosotros si no teníamos un dato digamos más o menos confiable de hacia dónde hay digamos cuál era la latitud longitud del blanco posible al cual atacar no podíamos salir así a las tontas y a las locas sucede que teníamos un radar en Malvinas que operaba personal de fuerza aérea y este el día 22 de mayo recibe ese radar información también de ecos que se notaban que aparecían y desaparecían al noreste de Puerto Argentino a unas 100 millas más o menos sale la pareja de Agotegaray y este Rodríguez Mariani que eran los próximos ya que le tocaba no encuentran nada desafortunadamente siguieron hasta donde pudieron llegar porque tampoco te podés digamos podés continuar demasiado porque si es que estás arriesgando digamos exponiéndote a un peligro a un buque que a lo mejor no sabes que esté a 10 15 millas a un costado y no lo ves porque el radar digamos te señala hacia adelante ¿no es cierto? te va detectando en un rango digamos de unas millas de unas 20 30 millas hacia adelante regresan sin poder encontrar al blanco sin poder lanzar el misil nos toca a nosotros a Kurilovec y a mí como te digo el 25 de mayo y inicialmente íbamos a salir a la mañana porque teníamos entendido de que íbamos a disponer del avión tanquero el avión de fuerza aérea el KC-130 que nos iba a reaprovisionar de combustible porque la idea era ir esta vez en lugar de atacarlos por el sur como había sido el ataque de la Carrasca y Mayora ir por el norte venir por el norte y usar el elemento de sorpresa el factor sorpresa al máximo así fue que para dar toda esa vuelta evidentemente necesitábamos más combustible entonces se coordinó con fuerza aérea pero sucedió que habiendo mejorado un poco la meteorología para que los A4 realizaran también sus ataques nos dijeron aguanten un poquito hasta la una y pico de la tarde en que si le vamos a dar el alcance siendo claro porque ahora les tenemos que dar a A4 que van a realizar ataques sobre todo a la zona del estrecho de San Carlos que es donde se habían estacionado ya buques ingleses en apoyo porque ya se había comenzado el desembarco de las fuerzas británicas de manera que perfecto salimos pusimos en marcha a la tarde y despegamos a las 14 horas hora local de Río Grande rumbo norte al encuentro del CASE 130 que se encontraba a unas 100 millas al este mar argentino de Puerto Deseado en la provincia de Santa Cruz efectivamente llegamos a esa longitud longitud latitud y longitud perdón que habíamos ingresado en la computadora y que el sistema era maravilloso porque te presentaba digamos en el en el visor del piloto toda esa información así que lo único que uno lo único que tenía que hacer era seguir esa información ya lo tuvimos visualmente en silencio completo y total nos acercamos uno de cada lado a las mangueras que ya estaban extendidas nos aprovisionamos del combustible que ya ellos sabían cuánto tenían que pasarnos de combustible es decir ya se había coordinado todo no había comunicación nada no había ninguna comunicación Matías para nada silencio total este además aclaro un poquito nosotros sabíamos que teníamos este alcahuetes del lado chileno ahí no más del otro lado de la frotera en las estancias que están ahí en la isla grande de río de río grande en la isla grande de tierra al fuego perdón que alcahueteaban cada vez que despegaba un súper para donde iba y nosotros salimos hacia el norte lo más probable es que deben haber dicho seguramente se van a espora o se van a comodoro y rivadavia o se van se van hacia el norte lo cual nos dejaba tranquilo y confundía más a los ingleses todavía entonces realizado el reabastecimiento comenzamos entonces ya el descenso a completar el perfil de ataque que era estar más o menos a unas 150 millas del del blanco a unos 15 20 metros del agua pegados al agua prácticamente con piloto automático el avión impecable estable era un día te diría bastante calmo apenas unos rizos así en las olas un mar oscuro nubes digamos había nubes quebradas a mil pies pero había buena visibilidad y bueno fuimos descontando distancia descontando distancia descontando distancia llegadas a las 55 millas era el punto en el cual teníamos que ascender para incrementar nuestro horizonte radar y poder detectar que había detrás del otro lado ¿no? porque acordate que el radar tiene un horizonte digamos un lóbulo perdón muy muy directo digamos no sigue la curvatura de la tierra ¿cierto? entonces subiéndolo estábamos incrementando el barrido digamos lo que podía detectar subíamos más o menos a unos 300 metros y ahí encendimos el radar lo cual nos hacía totalmente indiscretos porque a los equipos contraelectrónicos intentáneamente les sonaba una chicharra por haber detectado nuestra emisión aparte ellas ya lo tenían sintonizada en la frecuencia del radar del super que era el agave o sea que instantáneamente sabían que había dos super volando a tal dirección es decir se perdió el elemento sorpresa pero vimos no me olvido más en la pantalla lo que tantas veces habíamos querido ver eran dos ecos grandes y uno chico y bueno era prácticamente lo ideal es decir era elegir cuál de los dos grandes que seguramente decíamos nosotros era un portaaviones y sabíamos que si al menos inutilizábamos un portaaviones eso podía de alguna manera cambiar el curso de la guerra porque ellos tenían la superioridad aérea acordate manejaban totalmente los cielos así que bajamos y había que nuevamente ajustar con precisión lo que habíamos visto volvimos a subir un poquito más un poquito más adelante a unos 30 millas designó Kurilovic dijo bueno al más grande mate me dijo yo tic tic dos apretadas de botón con eso ya le estaba diciendo comprendido listo entendí y había una forma de lo que se llama designar el blanco o sea decirle al misil ese es tu blanco ahí tenés que ir es un 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 manubrio que tiene un gatillito ¿no es cierto? y ese gatillo se refleja en la pantalla del radar con una barra vos apretando el gatillo vas llevando esa barra y lo colocás sobre el el punto ese le pegás un gatillazo y queda le decimos como una viborita queda se mueve así queda enganchado entonces en ese momento queda designado el blanco puede haber varios pero va a ir ahí 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 tiene que ir entonces el tipo abajo pone todos los enanos en fila todos los electrones en fila y le dice muchachos ahí tenemos que ir y listo bajamos a la altura de lanzamiento y ya eran prácticamente cinco millas en un minuto estás ahí apretás el botón como te decía hace un rato y te quedás como un tonto que mirás como decía Messi y de repente los 600 kilos esos te desbalancean en el avión y vos ves que la bestia sale y el humito blanco se va y bueno y ya te tenés que ir no perdés segundos y todo lo que está a mi derecha me dice lo sigo yo ya no lo podía ver a él más porque yo rompí hacia la izquierda y lo perdí de vista pero él sí al romper a la izquierda él me está bien entonces claro él me veía giramos al rumbo inverso y por supuesto le dimos máxima potencia rasante después nos enteramos que el invencible disparó misiles SIDAR que son misiles digamos de superficie aire contra aviones contra aeronaves no llegaron aparentemente tuvieron tan mala suerte que le pegaron uno de sus propios helicópteros que andaba por ahí pero bueno produjo no solamente este el daño que produjo del digamos el hundimiento de este buquer de la marina mercante requisado por orden del gobierno británico para integrar la flota británica destacada Malvinas sino que todo lo que traía encima que traía seis helicópteros Wessex tres helicópteros Chinook esos de doble rotor que iban a ser utilizados para el desplazamiento de todas las tropas y de las piezas de artillería y de todo lo demás de la logística con lo cual al general Jeremy Moore que era el comandante de las fuerzas terrestres se le complicó toda la cosa y dijo bueno muchachos vamos a tener que caminar a partir de ahí de San Carlos hasta Puerto Argentino y bueno toda una serie de repuestos y de munición y de bombas y de misiles o sea que desde el punto de vista digamos como blanco era ideal porque estaba cargado de gasolina de bombas o sea que eso empezó a estallar y yo tengo acá un libro que se llama a ver ya te lo digo Harrier 809 era el escuadrón de Harrier que venía a bordo del Atlantic Conveyor unos días antes estos tipos tuvieron la suerte de trasladarlos del Atlantic Conveyor al Hermes y al Invencible porque si no se iban a pique ellos también todos esos Harrier eran 8 Sea Harrier y 4 GR3 eran los de la tierra exactamente así que y bueno una planta potabilizadora de agua en fin muchísimos muchísimos elementos logísticos que lo sintieron muchísimo así que con la suerte con la suerte de que ese día Fuerza Aérea hundió al Coventry otro buque un destructor exacto una 42 ahí en el estrecho San Carlos con bombas convencionales así que el 25 de mayo indudablemente fue un día un día patrio para recordar y ustedes que se enteraron que era el Atlantic cuando volvieron a la base claro llegamos prácticamente llegamos nocturno fue el vuelo más largo de toda la guerra ¿cuánto duró? de Super 4 horas 15 minutos con doble reabastecimiento en vuelo porque al regreso nos estaba esperando el fiel KC-130 en otro FI-Omega en otra latitud y longitud que también habíamos coordinado y ahí nos volvimos a reabastecer entonces nos dio la posibilidad de poder regresar a Río Grande y aterrizar en Río Grande si no lo que habíamos previsto es si no encontrábamos al reabastecedor o por cualquier otra razón íbamos a ir a la base a Puerto Deseado por Puerto Deseado digamos hay un aeródromo era un aeródromo no muy confiable digamos no había mucho apoyo ahí así que por suerte pudimos reabastecernos y este volver a Río Grande ya nocturno cosa que muchos de los mecánicos pensaban que ya nos había pasado algo porque claro los vuelos nuestros normalmente eran de una hora a una hora y media dos horas a lo sumo las navegaciones largas pero claro que pasaran más de cuatro horas decían estos tipos ya no vuelven se cayeron al agua en fin se perdieron y cuando nos enteramos yo me enteré al día siguiente porque esa misma noche Colombo me dice Barrasa se va a Bahía Blanca esta misma noche bueno listo o sea las órdenes no se discuten ni mucho menos había un Electra que en ese momento estaba saliendo poniendo en marcha para salir a Espora al norte así que yo me subí me fui a Bahía Blanca llegué a la una y media de la mañana a mi casa en Bahía Blanca para las gran sorpresas de mi esposa que ni me ni me esperaba y al otro día a la mañana en la televisión me entero que el Ministerio de Guerra el Ministerio de Defensa el británico había dado a conocer ya el el ataque contra el el Atlantic Conveyor pero no se había hundido no se hundió sino hasta dos días después hasta el 28 de mayo si porque era un amor ese bar exactamente exactamente era y continuaban los incendios y las explosiones y demás trataron de remolcarlo no sé con qué fin este y lo remolcaron un tiempo pero por un remolcador que se llamaba Irishman y luego ya se hundió se hundió y ahí quedó y en él falleció el comandante Ian North capitán si este digamos de la marina mercante y a la vez iba un comandante digamos militar naval este que no recuerdo en este momento el nombre y falleció este señor que había sobrevivido a un ataque en un buque en la segunda guerra mundial si por su marina exactamente pero bueno es increíble esta vez Ian North ya definitivamente falleció y 11 hombres también de su tripulación fallecieron en ese ataque y obviamente así es con el correr de los años ustedes después se enteraron bien en dónde impactaron los dos misiles bueno lo que tenemos nosotros sobre todo sobre todo Matías es información del digamos del informe oficial de la comisión que estudió digamos el ataque y hundimiento del Atlantic Conveyor en donde dicen que en la superestructura digamos en el en el epicentro a pocos metros de de la de la de la de la línea de flotación de la línea de flotación es donde se producen este se produce el impacto de los dos misiles este que produjo un incendio incontrolable lo cual llevó al comandante a ordenar la evacuación a salir a abandonar el buque y bueno este este libro que te digo Harry el 809 describe prácticamente cómo fue paso a paso todo todo digamos este el ataque y bueno describe también cómo muchos de los de las personas que estaban el personal que estaba abajo quedó atrapado y no pudo salir precisamente por el humo y por los claro así que esa fue la operación que se realizó el día 25 de mayo quedaron en Río Grande este dos dos super etandard con los que se llevan a cabo la última misión de nuestra escuadrilla el día 30 de mayo exactamente porque quedaba el último exocet y es una misión conjunta que se realiza con fuerza aérea con A4B de fuerza aérea este y con dos KC-130 es una operación muy bien coordinada que va digamos reabasteciendo a lo largo de toda una trayectoria por el sur dando la vuelta y tratando de sorprender a la fuerza de tareas a la fuerza británica desde el sudeste digamos y bueno aquí se produce a las 25 millas también el lanzamiento por parte del Francisco del último misil y Colabino que venía al lado de él digamos hacía de apoyo con todo el radar y digamos cotejando y comparando distancias y todo demás para corroborar que Francisco estuviera digamos con los parámetros correctos y los aviones de fuerza aérea que venían a dos de cada lado siguen luego la trayectoria el humo digamos que sale de la tobera de escape del misil cuando llegan ya digamos bueno los super etandar dan la vuelta invierten el rumbo o mejor dicho adoptan rumbo de regreso hacia el continente y regresan bueno se sabe que en ese ataque dos de los aviones de fuerza aérea son atacados por misiles superficie aire y son derribados ¿no es cierto? lamentablemente y los otros dos continúan en el vuelo contra unidades de superficie que en el posvuelo que hacen al llegar al regresar a la base aseguran que se trata de la superestructura según lo describen de un portaaviones y ahí surge ¿no es cierto? el tema de si fue el invencible si no fue el invencible en fin los ingleses lo niegan lo van a negar siempre hay algunas cosas algunos hilos sueltos por ahí que dan digamos lugar a que uno sospeche aparte de todo lo que se ha dicho recuerdo yo que ni a los franceses les permitieron sobrevolar cuando el invencible regresó finalmente de su digamos de su puesto porque quedó él digamos en el sur regresaron muchas unidades muchísimas unidades prácticamente toda la fuerza de tarea con el Hermes y demás a Gran Bretaña pero el invencible quedó en el sur ellos dicen que tuvieron que hacer un cambio de turbinas mantenimiento y demás reparaciones y qué sé yo bueno cuando finalmente regresa hacia el norte la base de donde nosotros operábamos en Francia fuimos a hacer el entrenamiento la base de la Andivision que te nombré al principio ahí uno de nuestros instructores Ramón José un francés hijo de españoles que en la guerra civil española se fueron a Francia ahí nació Ramón y demás luego se hizo aviador naval él fue uno de los instructores él nos confirmó que a los franceses no lo dejaban sobrevolar el invencible cuando el invencible regresaba a Pornburg en Inglaterra o sea eso despierta sospechas también porque no sé en fin quedará así digamos la incógnita y bueno prácticamente este tratado de ser lo más sucinto posible Matías brindándote un panorama de lo realizado por mi unidad en Malvinas de lo cual nos sentimos muy orgullosos todos porque como te decía hay un antes y un después sobre todo del día 4 de mayo cuando se produce esa misión histórica en donde se hunde el destructor Sheffield no sé si querés hacerme algunas preguntas o algo más pero hay una pregunta que me gustaría hacerte que no te quise interrumpir después del 30 de mayo que es cuando se lanza el último Exocet siempre tuve esta pregunta esta duda estaba la posibilidad de que el Super Etendar obviamente al no tener más Exocet ataque convencionalmente con bombas a la flota o eso nunca se planteó la respuesta es muy simple Matías nosotros no teníamos las bombas las bombas no habían llegado primer punto no teníamos el adiestramiento tampoco con el lanzamiento para el lanzamiento de bombas o sea que era imposible no podíamos utilizar el Super Etandar para lanzar bombas lo que sí hicimos a partir de mi regreso el 26 de mayo a Espora regresa Kurilovic también un día después creo y cuando ya se repliega toda la escuadrilla después del 30 de mayo comenzamos a hacer entrenamiento nocturno es decir eso hubiese sido un golazo una sorpresa increíble increíble si llegaban los Exocet que según nos decían había tratativas de conseguirlos y que se yo se estaban triangulando se estaban triangulando y bueno íbamos a tratar de operar de noche y lanzarlos de noche o sea ahí hubiese sido otra historia también pero bueno nunca llegaron lamentablemente perfecto siempre es una duda que me quedó así que ahora me la sacaste la verdad Julio te agradezco mucho por tu tiempo fue un placer tener esta charla con vos al contrario Matías el placer es mío te agradezco que me hayas permitido contar un poquito también de lo que cada uno de nosotros contribuyó en esta en esta en esta gesta fue un placer Julio igualmente te mando un abrazo muy grande a vos y a todos los que te siguen gracias nos quedamos en contacto perfecto hasta pronto Julio gracias chau